Reacciones orgánicas, número 1. Sustitución. A ver, dice aquí, que yo esto la primera vez que lo veo. Dice, en estas relaciones de partida se hace reaccionar con Y para dar R-Y más X. En estas relaciones de partida se hace... Eso no lo has dictado, tú te has equivocado copiando, ¿no? Sustitución ya por el nombre nada más, es obvio. Sustituye X por Y, Y por X. Aquí hay un bencenaco, más cloro, y queda aquí. Aquí hay un cloro benceno, tosulo con su cloro, y el hidrógeno que ha salido del enlace se une con el cloro para dar ácido clorhídrico. Viene otra con un ácido, ácido nítrico. Benceno, más ácido nítrico, da. Benceno. Con el nitrito, ¿y qué da agua? ¿Qué problema hay? A ver. Yo esto no entiendo. ¿El qué? Sí, ya. Este lo entiende, ¿no? Sí. Vale, este ha quitado un hidrógeno de aquí. ¿Cómo sabes que quita el genocidado? No lo sabe. Tú ve ejemplos y ya verás el que te salga lo que hace. Y ya. No veas el futuro. Quita el hidrógeno. Si quitas N2, te queda HO más un H, H2O. Es que tú quieres saberlo antes de saberlo. Y no puede ser.